¡Chupapi! ¡Sí! Marito Maracu y una serie de animadores de la concha de su madre presentan... ¡Ah! ¡Me han de reír mucho, locutor! Bueno, dejala hablar, boluda. ¡Chupapi! Los capítulos que ya conocés redibujados y capítulos nuevos con mucho humor, mucho honor a chuta y pedos. ¡Oh! ¡Pará, papá, no te podés cagar! ¡Me van a desmonetizar el video! ¡Chupapi! Muy pronto, por no se sabe de dónde, pero ya te vamos a decir, ¿eh?